No cabe duda que la leña es el principal medio de calefacción de los habitantes de la zona suraustral del país. La calidad del producto depende de varios factores, principalmente si es certificada o no, o si derechamente es seca o un producto húmedo. Este último es el que genera mayor cantidad de material particulado fino. Con la idea de mejorar considerablemente este producto, es que el Ejecutivo presentó el programa Más Leña Seca, el que cuenta con un importante presupuesto y que busca capacitar y asesorar a los vendedores. Apunta a poder tener un sistema de calefacción y un sistema de calefacción limpio. En ese sentido hay que dotar a la comunidad de leña seca y este programa lo que hace es aportar en ese sentido. Es ingresar el proyecto de biocombustibles sólidos el primer semestre de este año. Así que yo me atrevo a decir que este mes vamos a hacer ingresos del proyecto de ley que una vez por todas va a formalizar la trazabilidad completa del mercado de la leña, desde la producción, transporte, comercialización y consumo. En ese sentido nosotros los invitamos a estar a la espera de esto. Junto con la iniciativa para apoyar a los productores de leña, el Ceremi anunció que los próximos días el gobierno presentará el proyecto de ley que busca decretar a la leña como un combustible sólido, lo que mejoraría los estándares del producto que actualmente se ofrece en el mercado. Con un plan de manejo sostenible, que es el nuevo foco y el nuevo cambio que hoy día tiene el Ministerio y que el Intendente Harry Jurgensen ha recalcado, se va a poder seguir comercializando, no me atrevo a decirte si es que va a seguir siendo el 15% base o no, pero sigue en una misma línea de un uso sostenible de los recursos naturales. Las postulaciones del programa Más Leña Seca 2019 están abiertas hasta el 31 de julio y para mayor información puede ingresar al sitio web o consultar independencias de la Ceremi de Energía en la región de Los Lagos. Mientras, el año 2018, este programa logró beneficiar a 16 comerciantes de la región por un total de más de 120 millones de pesos. ¡Adiós!